Si le digo una morra, hola, ¿te puedes vestir de Shygal? ¿Me verá raro? ¿Sí o no? ¿Qué carajos es esto, hermano? Siento que sería un disfraz chistoso. ¿Qué carajo? Aguanten, déjenme. Hay una persona que es responsable de esto. Aguanten, le voy a hablar a alguien. Solo hay una persona en mi cabeza. Emilio. Emilio, sí me llaman. Ok, te quiero hacer una pregunta, Emilio. ¿Qué harías tú si te gustara una chica y le envías una foto de una Shygal y le dices, vístete de esto? ¿Y ella se enojará en directo y se fuera? ¿Qué es Shygal? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si...? ¿Qué es Shygal? ¿Cómo que no sabes, Emilio? A ver, repite la pregunta, repite la pregunta. Ah, sí, ¿te gusta una chica? Ya. ¿Y le envías esa imagen y le dices, vístete de eso en directo porque crees que va a ser divertido y ahora hay un directo tuyo en donde te rechazan? ¿Qué harías? Pues le dejo de hablar, o sea, tipo... Es un caso hipotético. Es un caso súper hipotético que jamás sucedería. Jamás sucedió, ¿verdad? ¿O qué le pasó? Jamás. ¡No mamen, me bloqueó! No, no... ¡No mamen, me bloqueó! ¿Pero por qué motivo tú le dirías a una persona que se vista eso en directo? Tipo, ¿por qué? Se ve un cabrón, me bloqueó. O sea, tipo, en lo privado, tipo, en persona, ¿no? Pero tipo, en directo, sí. Voy a escribirle que se vista en eso. No le escribí. ¿Cómo que no le escribí? Fue una llamada. ¿Llamar en directo? Sí. ¿El directo está en público? Estás en directo ahora mismo. ¿En ese mismo directo? Sí. Yo volvería al canal. Yo me pongo el traje TV en auto. Es como que la vida te da una oportunidad. Te dices, toma, una pareja. Y tú dices, rechazo eso. Y en directo es como que quede público. Que haya evidencia. Sigue en directo, sigue en directo. Sigo en directo. Ya, yo no me voy a perder eso. Cabrón. No hay pedo, Emilio. Emilio, ¿y si te disfrazas tú, bro? Oye, ni yo en los mejores momentos, ¿eh? Chat malo. La de esquina reflexionar. Pero está monetizando su sufrimiento. La gente lo vio. Perdóname por dudar de ti, TV. Te quedan, cabrón. Ahí estás llamando, ahí estás llamando. Está llamando. Por fin, broma telefónica, sale mal. Reacción en directo. No puedo creer que el Emilio no me cree que esto así pasó. A ver, ya estás llamando. No escucho porque ahí tengo como tres voces. Se te nota lo nervioso en la voz, ¿eh? Juan, estaba a punto de hacer una pendeja... Y la puta cara de odio del Emilio. Bueno. Bueno, te dio, te dio, te dio, te dio. ¿Shayka? Sí, ya sé. Justo, justo, justo. ¿Qué carajos es esto, hermano? Eh, siento que sería un disfraz chistoso. ¿Qué carajo? Ay, olvídalo. No me quiero disfrazar. Gracias por el apoyo, Emilio. Cabrón. Hay como unos cinco segundos de silencio y después que se va. Y es como que, ah, bueno. Si tú hubieras estado en esta situación tan hipotética. Yo he echado el directo, ¿eh? Yo decía... Chao, nos vemos y... Y eliminado el directo, ¿eh? Pero es que... ¿Cuál creías que iba a ser la respuesta? Y así, sí. Vale, con todo. No hubiera estado mal un tal. O sea... Yo, en el mejor de los casos, hubiese esperado un... Esto lo hablamos mañana, pero tipo, ahí se puede. Le digo que es una bromita. Le digo que es una bromita. No es mala idea. Le digo que es una broma otaku. Es una... Tengo que volver a escuchar, por el amor de Dios. No, Emilio, ya. Tengo que ponerlo en el Soundpad. Así, tipo... Estoy en un stream y lo pongo en el Soundpad. Tipo, ese avio. A ver, tú solo le pusiste el nombre y que ella busque, ¿no? Sí, no sé exactamente qué le habrá salido. Bueno, a ver. Solo sale... Solo sale el dibujo que me mandaste. Ah, perfecto. O sea, sale algo... No sale como una polla o algo. A ver, también sale uno. Ahí, ¿no? Que es un poco... ¿Sabes? Un poco... Porque yo también te bloquearía, ¿eh? Tipo... Espero que el chat no olvide. Eso no estoy olvidando. Estos son momentos que no se olvidan, creo. Claro que... Claro que va a haber. Esto va a pasar 10 años y seguramente uno te lo va a recordar. ¿Te acuerdas cuando tal persona te dijo esto en directo? Y tú vas a decir, no me acuerdo. Creo que puedo. Aguanta. Creo que puedo continuar. Quédate conmigo, Emilio. Quédate conmigo, Emilio. A ver, me quedo con... Es que... Minuto 20. Quédate. Cállate, cállate, cállate. Quiero intento... Si tengo WhatsApp, tengo su número. Y me bloqueé WhatsApp, pero no de número. Ajá, claro. Le llamo... Claro, todo lo bien. A ver, pero tenemos que... Tenemos que armar algo. Tenemos que armar algo. Tenemos que armar una estrategia. Yo le digo que le hagas un cover de Te Pido Perdón. Tipo, se le pone y tú dices... Como cover de la canción... Si te he fallado, te pido. Yo te pido perdón, de la única forma que... Ah, se me rompió la uña. Ah, me duele un chingo. Ah. La llama, le dices esto. Se me rompió una uña, me duele un chingo. Pero más me duele que me hayas bloqueado. Y ahí le cantas. Si te he fallado, te pido. Mira, tengo un plan. Y si le propongo hacer todo... Todo, todo el trabajo final. Es increíble cómo te... Te jodes tú mismo. Pero si funciona, puede. A ver, puede funcionar. No voy a leer nada. Puede funcionar, puede funcionar. Ya no le muevas. Espérate. ¡Cállate, Emilio! ¡Cállate, Emilio! ¡Cállate, Emilio! Ahí va, cállate, Emilio. ¡Cállate, Emilio! Bueno. ¡Hola! ¿Ahora qué quieres? Mira. Mira. Espera. Entiendo que la cague. Entiendo, entiendo. Te quiero ofrecer algo. Te quiero ofrecer algo. Uf, ahora sí. ¿Qué tal si olvidamos todo esto? Y me encargo de tu parte del trabajo final. No le haces a nadie el equipo. Me la chuto toda. Las diez páginas que te faltan. La investigación. Todo lo que quieras. ¿Te parece? ¿Estás suficiente? ¿Mañana? ¿Mañana? Claro. Mañana lo hablamos. Mañana lo hablamos. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. ¡Mañana lo hablamos! Yo te dije que el chiste falló, pero ese iba a funcionar. ¿Ese funcionó? ¿Salió mejor? ¿Salió mejor? Me permite hacer tu parte del trabajo. Dile con tan Emilio controló tu mente. No era yo en el terminado. Para mí un mañana lo hablamos de una victoria. Es una victoria. Yo gané. Yo gané. La última vez que me hablaron con ese tono, loco. Me terminaron. No me recuperé mentalmente. Un tal Nautrash. Nautrash controló mi mente. Lo hubiera hecho el chat. El chat me hizo hacerlo. Me donaron. El chat me donaron. Alguien doneme mil baros para que se entienda. Envíenle la factura. Alguien mándeme mil baros que diga. Así con un mensaje que diga. Oye, Hernán. Así con el nombre para que no sepa de TV Nauta. Oye, Hernán. ¿Por qué no le dices a una morra que se viste a Sheigal? Por favor, se echenme el paro. ¿Qué opinas, mamá, de la papiada del TV Nauta? No, 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 no. ¿Qué opinas de la papiada del TV Nauta, mamá? No se me ha hecho. Papiada es... Papiada es como... Es como... No sé. Ganar una conversación a alguien. No sé. Es como humillar a alguien. No sé. La humillación. El TV Nauta le acaba de marcar a su amiga. Le acaba de decir... Le acaba de decir que si se puede vestir una cosa y ella la acaba de bloquear. ¿Cómo recupera esa amistad? Una caja de chocolate. Ya. Ya escuchaste. Una caja de chocolate. Yo le recomendé que cante si te he fallado, te pido perdón. ¿Qué te parece? Una buena idea. Una buena idea. Una buena idea. Voy a cobrar chocolates. Voy a llevar un traje rojo. Y le voy a decir... Póntelo. Póntelo.